Hola amigos, vamos a hacer algunos ejercicios de manos, veo que normalmente los alumnos tienen un poco de problemas. Las manos es una de las cosas más difíciles de dibujar, igual que los rostros, es donde veo que muchos alumnos fallan, porque son muchas articulaciones y no hay una sola manera de estructurar, es decir, depende de la vista que tengamos, es como vamos a hacer la estructura. Vamos a comenzar con las estructuras más sencillas, partimos nosotros de un rectángulo, aquí lo podemos nosotros imaginar, y una elipse que corresponde a esta parte, al metacarpio del dedo pulgar. El dedo pulgar es una maravilla porque se opone a los demás dedos. Entonces vamos a comenzar a hacer una estructura. La estructura tiene que ser muy simple. Las cosas que verdaderamente funcionan tienen la virtud de la simplicidad. Es aplicable a muchas cosas. Entonces comenzamos. Así de sencillo, esta sería la palma de la mano, y este elipse, el metacarpo del pulgar. Comienzo reduciendo el pulgar a cilindros. Ahí están. Como ven, hay una curvatura de la última falange de todos los dedos. Hay una curvatura hacia arriba. Entonces, ahí está. Ahora voy a dividir aproximadamente por mitades. No necesariamente tiene que quedar, pero momentáneamente me sirve. Y comienzo a estructurar. El dedo meñique, muy importante, va a ser trazar el espacio negativo. Y aquí observo la escalera ascendente que se forma. Segunda y tercera falange casi lo resuelvo al mismo tiempo. No estoy dibujando propiamente, estoy abocetando, que es distinto. El abocetado tiene menos control que el dibujo. Espacio negativo y noto. El tamaño. Ahí está. Hago algunos arrepentimientos. Y empiezo a hacer un mapeo de sombras, hacer una división entre luz y sombra. Este, desde luego, se encuentra en sombra todo. Acá tengo una luz de este lado. Igual, una luz de este lado. Un mapeo muy básico, no demasiado detallado. Voy a hacer los otros procesos. Para los siguientes procesos, voy a utilizar este lápiz. Es un lápiz tipo prismacolor. Sí, color sanguina. Voy a detallar y voy a utilizar también un lápiz normal. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora este, lo mismo la estructura, las estructuras es lo importante, entonces, comienzo aquí, abstrayendo la forma, esto puede ser un triángulo, como les digo, el problema es que no todas las posiciones tendrán la misma estructura, entonces, con cada estructura tengo que visualizarla, necesito capacidad de síntesis para percibirlo, y algo muy importante es observar los espacios negativos, por ejemplo, este espacio es demasiado grande, por ahí tengo un error, corrijo, antes de continuar adelante. Ok, aquí ya aparece de una manera más coherente. Observo, ¿no? Prolongo la línea y observo el espacio negativo. Igual, en esta parte, necesito estar muy concentrado para que vaya resultando coherente. Espacio negativo, aquí tengo un triángulo. Espacio negativo, y observo cómo se va escalonando, y cómo va quedando más alto. Esto es lo más importante, tener una buena estructura, necesito mucha observación, mucha capacidad de concentración también. Mapeo de luces y sombras, un mapeo muy rápido. Lo voy a hacer ahora sí en cámara rápida. Lo voy a hacer ahora sí en cámara rápida. Lo voy a hacer ahora sí en cámara rápida. Lo voy a hacer ahora sí en cámara rápida. Lo voy a hacer ahora sí en cámara rápida. Lo voy a hacer ahora sí en cámara rápida. Bueno, vamos con el último ejemplo. Quise tomar tres manos en distintas posiciones para explicar algo de las estructuras, cómo se podrían simplificar Como les decía, no hay una estructura única y eso es lo que hace un poco difícil la representación de las manos Pero el método es el mismo, es decir, comienzo con un elemento que le podemos llamar elemento clave o elemento llave En este caso es el dedo pulgar, este sería mi elemento y a partir de este elemento observo los escalonamientos que se dan Controlo las otras partes o módulos de la mano Observo Desde luego las formas, las distancias Que se dan entre parte y parte Aquí el dedo meñique Tiene que coincidir con los otros dedos Una tendencia A la verticalidad Observar espacios negativos Van a ser muy importantes los espacios negativos Esto que tengo aquí Ahí está Voy a hacer un borrado superficial porque hay algunas cosas que no encajaron correctamente Los escanonamientos de los nudillos van a ser muy importantes Estos de aquí Ahí me parece Hago el sombreado en cámara rápida Y al final comparamos el resultado ¡Gracias! 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 Bueno, es así como quedaría Entonces, haciendo síntesis, necesitamos crear una estructura a partir de las estructuras dominantes Tomamos un elemento clave o elemento llave y a partir de este elemento vamos desarrollando Son muy importantes los escalonamientos, estos juegos que se dan aquí ¿No? Entonces, vamos haciendo esto, esto le llamamos escalonamiento, debemos estar muy atentos tanto a los espacios negativos que se van formando, las direcciones desde luego, también y los cambios de ritmo en la línea. Bueno, eso sería todo, muchas gracias por su atención, hasta el próximo video.